El día domingo de la madrugada se realizó un control de alcoholemia donde dio como resultado 12 vehículos retenidos por exceso de alcohol en sangre superando lo permitido por la ordenanza de Villa Carlos Paz y después fuera del control hubo 3 vehículos más que también fueron secuestrados por el mismo motivo así también esta madrugada realizamos otro control junto con la gente de seguridad vial de la nación y también se dio como resultado 10 vehículos secuestrados por el tema de alcoholemia ¿Es mucho el grado de alcohol que tenían estas personas? Y en general va de 0.70 y algunos superan el gramo 50 que bueno, esa silla es una cantidad digamos muy alta ¿Hubo complicaciones? ¿Alguno se retuvo? No, 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 no tuvimos complicaciones siempre contamos con la presencia de personal policial lo cual nos da la tranquilidad y la seguridad cuando se realiza el control Más allá de esto también estamos viendo un fin de semana con mucha ocupación, ¿no? ¿Cómo se está manejando desde seguridad urbana? Bueno, como bien decís, ha sido un fin de semana la verdad que muy muy bueno para la ciudad de Villa Carlos Paz hemos recibido una cantidad muy 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 grande de visitantes, de turistas por supuesto que la información del porcentual lo da la gente de la Secretaría de Turismo pero bueno, hemos tenido una afluencia en lo que es tránsito, en lo que es parte peatonal realmente que nos ha sorprendido ¿Hubo un control del ingreso de los autos en fin de semana? Hubo, sí, sí, se montó un operativo de tránsito porque como decíamos anteriormente el ingreso vehicular era realmente muy muy alto, muy importante con lo cual fuimos haciendo digamos lo que le llamamos internamente selectivos en los semáforos para darle una fluidez mayor al tránsito ¿También se manejaron de esta manera en el corte peatonal? En toda la ciudad, en toda la ciudad hemos ido trabajando de acuerdo a la situación que se nos iba presentando porque bueno, hay determinados horarios en los que se carga la ruta otros, por decir ruta, hablamos de San Martín, Libertad, Uruguay, Cárcano en otros horarios se carga la parte interna de la ciudad así que bueno, eso va rotando de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo ¿Cuentan con la cantidad necesaria de personal para hacer este trabajo? Sí, sí, contamos con la cantidad de personal que ingresó para la temporada pero bueno, siempre, siempre falta, falta algo Carlos Paz está muy grande y la ciudad, la ciudad en este fin de semana realmente explotó ¿Turistas y vecinos tienen paciencia a la hora del colapso de tránsito? En general, sí, pero bueno, siempre está el apurado siempre está el apurado que empieza con la bocina con algunos improperios verbales bueno, o gesticular entonces bueno, hay que tratar de tomarlo con calma y de brindarle una sonrisa para que se tranquilice un poquito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!